Aunque han pasado 23 años de su pérdida física, Lady Di sigue dando de que hablar y cada día se van revelando más secretos que giraron en torno a su vida y todas las personas que formaron parte de su cotidianidad en algún momento. Según varias fuentes, siempre se dijo que Will Carling, quien llegó a ser capitán de la selección de Inglaterra, fue una de las parejas sentimentales de la que era nuera de la reina Isabel II. Sin embargo, esto ha sido negado por él mismo. Lady Di habría tenido un romance con un deportista Fue en 1995 cuando fueron relacionados de forma romántica, a pesar de que Will afirmó que no era de esta forma. De hecho, para aquella época, seguía casada con el príncipe Carlos. En ese sentido, esto trajo muchas consecuencias, más para Carling que para la princesa, pues tuvo que divorciarse de la presentadora de televisión Julia Carling y tuvo un intento fallido con Alí Cocaquine. Sin duda, no ha tenido suerte en el amor y es que, posteriormente, empezó un noviazgo con Lisa Cooke, quien fue esposa de uno de sus compañeros deportistas, pero no llegó a nada y más bien trajo más polémicas. Al igual que la madre de William y Harry, el atleta no la tuvo fácil y en una reciente entrevista, aseguró que tuvo que hacer mucha terapia. Sobre todo cuando le puso punto y final a su carrera en 1997. Aunque fue negada su relación, muchas fuentes aseguraron que Will Carling y la princesa tuvieron un vínculo sentimental. Según el podcast BBC Radio 4, estuvo un tiempo encerrado en su departamento y no quería tener contacto con nadie, pues se sentía muy deprimido. Algo que llegó a sentir la propia Lady Di, en sus peores días. Durante el tiempo que estuve viviendo allí no subí las persianas ni una sola vez. Mis padres ni siquiera tenían mi número de teléfono. No sabían dónde vivía. En realidad no lo sabía nadie. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.